Un accidente, lo que pasó, pero este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso simple. Si vamos a pelear los 7-7 de gol, hacemos el cubanismo como lo hemos hecho, y terminaré volando vueltas a las acciones en actuar. Juegos. 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 El siguiente programa es apreciado por la Fundación Kielson de la República del Perú. Trenca un punto a les anunciar su partida. ¿Adónde? Si lejos. Porque es mi comida. es rica mía todo el mundo ya salimos muy buenas chiquillos amigos como todos los lunes 6 julio quiero llamar un doctor la bienvenida a este nuevo viaje de tren nocturno y hoy estamos con el tema de la responsabilidad social en realidad las empresas han cambiado mucho en los últimos 50 años y hoy vamos a hablar de cómo es la situación de la conciencia que se ha tomado en distintos niveles pero fundamentalmente vamos a hablar mucho de la responsabilidad social involucrada en el poder ejecutivo en el poder ejecutivo estoy con el poder ejecutivo hoy estuve hablando todo el día de los poderes en este caso la intención de nuestros invitados de hoy fue poder a partir del poder del sistema judicial poder trabajar con la responsabilidad social sabemos algo pero hoy después de este programa de tren nocturno vamos a saber muchísimo más de qué se trata muy bienvenidos a este programa Julián D'Angelo y Elizabeth Martín muchas gracias Julio por la invitación al contrario un placer estarlo con nosotros queridos amigos Julián D'Angelo es director de programas especiales en el consejo de la magistratura y Elizabeth Martín es abogada coordinadora del programa de voluntariado en el mismo consejo en el consejo de la magistratura por la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires exacto por eso dije en el poder judicial cuando nosotros hablamos de de responsabilidad social pensamos en algo muy amplio pero vamos a ver cómo está cómo está instrumentado primero qué es responsabilidad social cómo podríamos definirla o cuáles son los fines a los que apunta bueno Julio la responsabilidad social es una temática que se ha instalado con mucha fuerza en la administración en la economía en la gestión pública en los últimos años pero por supuesto tiene orígenes que podríamos remontarlos a la segunda revolución industrial al fin del siglo XIX comienzo del siglo XX hay muchísimas definiciones pero concretamente para los oyentes voy a sintetizar y resumir de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social fundamentalmente tres patas la primera es entender que la organización o la empresa como una organización comercial con fines de lucro pero cualquier tipo de organización por eso muy bien es iniciado este programa con el poder judicial es decir que la responsabilidad social puede llegar a cualquier tipo de institución se referencia no solamente enviándose al ombligo sino además cómo es el impacto que su propia actividad de sus propias funciones y misiones realizan en los distintos actores que la rodean es decir la empresa cuando produce un servicio cuando vende cuando fabrica impacta sus trabajadores en la sociedad en el estado pagando impuestos en el ambiente si realmente tiene un proceso industrial responsable es decir si contamina o no contamina se producen distintos impactos en la comunidad entonces la responsabilidad social es un modelo de gestión que le permite a la organización o a la empresa mientras desarrolla sus funciones básicas mirar qué impacto produce tener en cuenta hacia adentro de la gestión de la organización los intereses y los actores que están involucrados para una empresa qué intereses tienen sus trabajadores qué intereses tienen sus clientes qué interés tiene el estado en que esa actividad comercial o industrial se lleve a cabo hacerse cargo de estas inquietudes de estos intereses y la tercera pata es llevar a la gente una gestión responsable ética y transparente es decir de cara a la sociedad en la que esta organización cumple sus funciones es decir para poder garantizar la sustentabilidad hay que hacerse cargo de lo que se está llevando a cabo en una palabra sería una forma de conducir una organización fundamentalmente teniendo en cuenta valores éticos es así en la organización en la responsabilidad la organización mira a la comunidad que la rodea y la abraza es una metáfora muy fuerte todo el abrazo yo la reconozco la comunidad primero la miro la reconozco y la abrazo es decir me hago cargo de los efectos cloraterales que puedo tener mi actividad y me hago cargo también de las necesidades de la comunidad en la que estoy pensando son las dos cosas mirándola de la empresa o de la organización hacia la comunidad y a la vez escuchando que es lo que me dice la comunidad o sea que lo primero que ustedes se propusieron es preguntarse que nos está pidiendo la comunidad cuando ustedes comenzaron el largo camino para entrar al sistema judicial supongo que esa habrá sido la primera pregunta que nos está pidiendo la comunidad cómo concientizar fue la primera pregunta que nos vimos haciendo qué importancia tenía ver qué importancia tenía la responsabilidad social dentro del Poder Judicial y quién consideraba que dentro de porque vos me mencionaste recién Elizabeth solamente el Poder Judicial pero dentro de los distintos digamos centros de atención quién pensaron que podía ser más difícil y concientizarse la opinión pública el gobierno el Poder Judicial bueno la gente no conoce mucho lo que es la responsabilidad social de la vida entonces es difícil en todos los ámbitos tratar de llegar a que el empresario abra a la responsabilidad social sus acciones sí el concepto como usted decía Julio al principio el concepto de responsabilidad social que a la vez es muy asimilable la sustentabilidad es decir hay distintos sinónimos que se le dan muchas veces las pequeñas empresas ven al tema de la responsabilidad social como algo ajeno como algo que a ellos les involucra costos y programas que mejoren los industriales para que no contaminen mejorar el nivel salarial de sus trabajadores mejorar los sistemas de calidad de atención al cliente y en realidad muchas veces hacen responsabilidad social por otro nombre entonces por eso a veces la definición o el concepto no interesa tanto sino entender más allá de que hay un consenso internacional y más adelante vamos a charlar un poquito de eso sobre que la responsabilidad social de los últimos 10 o 15 años hay biodistancias internacionales muy importantes que nos ayudan a que en todo el mundo cuando hablamos de otros temas hable o más o menos del mismo idioma interrumpida en los primeros instancias ya que lo está mencionando podría ser un llamado de la ONU que hubo en 1999 y de ahí arrancamos y eso es uno de las instancias que lo ha instalado muy fuerte en la agenda mundial no solamente el pacto global de Naciones Unidas de cuando Ban Ki-Mune al secretario general perdón Kofi Arán Kofi Arán que son 10 principios divididos en 4 capítulos vinculados a ambiente anticorrupción derechos humanos y derechos laborales sino también las cumbres de clima las cumbres ambientales que en el año 1972 se vienen llevando adelante pero fundamentalmente los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en el año pasado y los anteriores que eran los objetivos del milenio que se llamaron cuando Naciones Unidas se planteó cuáles son los grandes problemas que aquejan a la humanidad a fines del siglo XX con vistas al siglo XXI y ahí se plantearon temas vinculados a la sustentabilidad la lucha contra la hambre la lucha contra un conjunto de enfermedades bueno y estos temas no los puede resolver solo el Estado ni solo la empresa ni solo las ONG es un llamado a que los distintos actores o grupos de interés como también se le llama sector social sector empresarial Estado académicos es decir las universidades colaboren trabajando en red con un mismo principio colaborando aportando cada uno de sus partidos cada uno de lo que sabe hacer de su know-how como se dice en el idioma de los negocios a hacerse cargo de los grandes problemas que ganan la moneda entonces esto es una muy fuerte señal que está enrolada en las prácticas de responsabilidad social y lo otro fue en el año 2010 la aprobación de la norma ISO 26000 que bueno viene justamente a aclarar de que hablamos cuando hablamos de responsabilidad social ¿qué materias involucra la responsabilidad social? bueno estas son las normas ISO normas ISO 26000 la gente posiblemente conozca las ISO 9000 que son las de calidad bueno la organización ISO es una organización internacional que reúne a prácticamente 180 países el 95% del Producto Bruto del Mundo está representado en esa organización y genera normas en muchos casos técnicas y en otros casos procesos para que en todos los países del mundo puedan cuando se hable de determinados temas se hable con precisión ¿no? así lo trabajamos se trabajó el tema de calidad el tema ambiental y el año entre el 2005 y el 2010 se abocaron a echar luz sobre el tema de la responsabilidad social bien queridos invitados vamos a ir a un corte muy breve y enseguida volvemos tengo mucho para hablar hoy realmente son muchas las preguntas que tengo para hacerles y creo que hay muchas inquietudes vamos a ver que nos dicen los oyentes que llamen aquí al 48991623 nuestro correo para también enviar correos a lo largo del programa Tren Radio arroba gmail.com les voy a ofrecer algunas obras de teatro para estos días y bueno todos los que estén de acuerdo les interese alguna obra 4899 reitero 48991623 tengo para el día sábado circo focus ese teatro negro con títeres y claus el sábado a 16.30 el mismo sábado a los 20.30 tengo la obra estaciones en el teatro la vieja guarida en guardia vieja es un homenaje a Alicia Sanka el patio de atrás se las ofrezco el domingo a las 20 horas en teatro Andamia 90 Lizistrata el sábado a los 22.30 también teatro Andamia 90 esta obra es de la bueno era de la obra de Aristófanes Lizistrata el viernes a las 20.30 les ofrezco los derechos de la salud también en Andamia 90 sobre una enferma de tuberculosis y su familia hice hice un clic con Bill Gates después vamos a tocar cómo no amigos reitero nuestro tarifano 48991623 para todos aquellos que quieran las obras de alguna de las obras que reciben se acabo de ofrecer vamos a escuchar la teatro musical de Raúl Saizas ahora esta es una sociedad en la que estamos hablando hoy me lo responden cuando volvamos sería una sociedad alternativa y alternativa a que sería el tema que les ofrezco escuchar a Raúl Saizas en sociedad alternativa Raúl Saizas 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 ¡Gracias! 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 Oficio Pinamar, Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623. Nuestro correo. Trenradio arroba gmail.com. Tengo ya varios mails que ya se los voy a leer en un ratito. y, fundamentalmente, me gustaría comenzar en este bloque con la pregunta que quedó picando. Escuchamos el tema Sociedad Chia Alternativa y la pregunta mía a los invitados fue, en este caso que estamos hablando de responsabilidad, ¿sería una alternativa a qué? Bueno, en términos económicos, claramente el movimiento de la responsabilidad social se planteó muy fuerte en la década de 70, 80 y 90 como alternativa al neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo era el paradigma dominante, el modelo dominante en la economía y en la política a partir de fines de década de los 70 y comienzos de los 80 con economistas muy prestigiosos a nivel mundial como el premio Nobel Milton Friedman. Fíjate, Julio, que en esa época los premios Nobel de economía apuntaban muy fuertemente a toda la economía ortodoxa. Milton Friedman era el cabecilla, digamos, de esta escuela, la escuela de Chicago, la escuela que miraba el reaganismo y el reagan-tacherismo en la década de los 80. Sin embargo, si te fijás en los últimos años, todos los premios Nobel de economía se fueron orientando hacia economistas heterodoxos con una mirada muy, muy fuerte en la social. Amartya Sen, premio Nobel de economía, un economista de origen indio, formado en Estados Unidos, pero que trabajó toda su carrera económica mirando a la pobreza, es el economista que desarrolló el índice de desarrollo humano, que planteó que no se podía hablar del desarrollo económico solo en términos de producto bruto o de crecimiento, sino también una mirada hacia la política de salud, el hambre, la pobreza, la esperanza de vida. ¿Eso sería? ¿Podría decirse que la ética empresarial rige hoy en el mundo allá? Bueno, justamente, ojalá pudiéramos asegurar eso a Fabián. Hay modelos en pugna. Así como en la década del 80 y los 90, el neoliberalismo se intentó plantar como el fin de las ideologías, y el nuevo orden mundial de Yorbo, digamos, a partir de ahora se acabó cualquier modelo alternativo, eso era tan falso como plantear que hoy en día triunfó claramente una visión más social de la economía. Sí podemos sostener o arriesgarnos a que a partir del caso de Paul Krugman, Stiglitz, Amartya Sen, un Nobel de economía, Bernardo Klicks, un pensador que en los últimos años, bueno, aquí nosotros hemos creado el programa aquí en la Comunidad de la Ciudad, ellos han dado señales muy fuertes de que la crisis del mundo, el 2008 en Estados Unidos, 2010 en Europa, bueno, la crisis de inmigración que está viviendo Europa ahora, la crisis, la demora en la salida de la crisis que ha hecho que Estados Unidos hoy se esté debatiendo entre un candidato de extrema izquierda como Bernie Sanders y un candidato de extrema derecha como Donald Trump. Esto claramente está demostrando que hay crisis en el mundo y que en muchos casos los países que han logrado salir, salieron con una visión muy fuerte de la sociedad, es decir, que la empresa no solamente se mira a sí misma, como decía Milton Friedman, nuestra única responsabilidad es hacer plata, sino que se ha instalado que eso es una visión insostenible, es decir, que la empresa no puede mirar solamente su ganancia porque cuando exporta un recurso natural que es agotable, tiene que pensar también en el futuro de las nuevas generaciones. Ahí hablamos de sustentabilidad, hablamos de responsabilidad social con sus trabajadores, con la familia de los trabajadores, con los clientes, no mentirle al cliente, bueno, un montón de cosas que forman parte de esto y creo que hay normalmente dos modelos en pugna y hay alternativas. Hay modelos en pugna y también hay, según el libro que vamos a recomendar, también me ponen que me diste para leer, justamente, Bernardo, se va a hablar de mi vida inicial y en un momento ese además de los movimientos en pugna, mencionaba el tipo de los dobles mensajes. Por ejemplo, hay empresas que tienen un modelo social a implantar en sus propios países, pero cuando van a un país del tercer mundo, la cosa cambia. Bueno, esto fue, era muy usual en la década de los ochentas. ¿Cómo es eso? Bueno, te pongo un ejemplo bien que a los ochentas les va a venir en mente muy rápidamente. Acá tuvimos, en la década, al finalizar el gobierno de Menem y el comienzo del gobierno de La Rúa, el escándalo de IBM y Banco Nación, por ejemplo, y el escándalo de los documentos de Siemens. Alemania, hasta el año, creo que si no me equivoco, 2004, permitía que las empresas alemanas pudieran descontar de las ganancias el pago de coimas a los países del tercer mundo. O sea, estaba planteado legalmente que se pudiera descontar como gasto de representación el pago de coimas, porque se consideraba que para poder hacer negocios en algunos países era necesario pagar coimas. Afortunadamente, a partir del año 2004, por allí, cuando ya partió el incorporo a la anticorrupción, Alemania esto lo ha modificado. Totalmente por eso Siemens fue juzgada en Alemania. También las multinacionales crearon en la década del 70 una guía OCDE, que se llama, para que justamente las multinacionales tengan una misma política en sus países de origen y en los países donde opera. No puede haber, como decíamos recién, una doble moral. No, seguro. Pero si las propias multinacionales acordaron eso, quiere decir que hasta ese entonces... Sabía. Era claramente así, es decir, o sea, llevamos al tema de la dificultad que había para, fundamentalmente, cuando empezó a crear esta idea, empezó a tomar y tomar cada vez más impulso, y como decía Elizabeth hace un rato, como decía vos, el tema de tomar conciencia fue lo más difícil. Exacto. Fue lo más difícil. Y desde la justicia, porque tenemos una llamada telefónica que nos habló Mauro de San Cristóbal, y nos preguntaba cuál sería la irresponsabilidad social de la justicia. Para qué opinan los... Es muy difícil que nosotros, como funcionarios judiciales, hablemos de la irresponsabilidad social, pero cuando nosotros planteamos justamente que haya un programa de responsabilidad social, apunta a que la justicia se empiece a hacer cargo de algunas cuestiones. Cómo tener acceso al funcionario que está a cargo, por ejemplo, viene una persona de afuera, viene una persona de afuera y quiere tener acceso a un funcionario. Abrir a la comunidad el acceso a los funcionarios, el acceso a la justicia. Eso es lo que una de nuestras metas fue cuando llegamos. Mucho trabajo, Lucío. Lograrlo. Bueno, yo creo que ahí, tampoco hablábamos de la dureza para poder adelantarlo. Primero, deberíamos separar dos cosas para que la gente sepa que es un tema que por ahí no es tan común. El Consejo de la Magistratura, como tal, es el órgano que administra el Poder Judicial. Y por otro lado están todos aquellos que brindan el servicio de justicia. El juez, el camarita, el fiscal, el defensor oficial, la asesora tutelar de niños, niñas y adolescentes. Nosotros justamente planteamos el tema desde dos aspectos. Desde el ejercicio de justicia, como decía Elizabeth recién, cómo transparentar, cómo facilitar el acceso a la justicia, cómo promover políticas y diseñar procesos que faciliten a la gente poder acceder a la justicia. Pero también le faltemos de la gestión del Poder Judicial. Es decir, bueno, el Poder Judicial tiene edificios inteligentes, tiene políticas de ahorro y uso del agua, tiene políticas de reciclado. En las dos partes, yo creo que el Poder Judicial, como cualquier otra institución, puede tener aspectos de irresponsabilidad, como dice Mauro. Por ejemplo, hace muy poco tiempo se discutió en el Consejo de la Magistratura un protocolo en caso de desalojo. Entonces, bueno, hay distintas posiciones sobre si la justicia puede establecer en caso de desalojo, que corresponde ya con sentencia firme de un juez, atenuante, donde la persona que va a ser desalojada cuente con todos los servicios de apoyo que tiene el gobierno en la ciudad, para atender a los niños, dar un subsidio. Que sea interdisciplinario un desalojo. Eso también se discutió. Entonces podemos discutir cosas de la administración de justicia y también podemos discutir cómo el servicio de justicia se va mejorando hacia adentro, en la responsabilidad de cargos que son penalizos, como un cargo que puede ayudarnos en el tema del, digamos, del cuidado del empleado, por ejemplo. Desde la justicia, cómo se puede incentivar esta posibilidad. Y a la no discriminación. El trabajar contra la discriminación se puede llegar a ver cuando un empleado lo está pasando mal. Y además el convenio colectivo del cuadro judicial es uno de los más avanzados. Nosotros, el poder ejecutivo y el legislativo también lo tienen. Nosotros tenemos licencia por maternidad y por paternidad mucho más ampliada que la ley de contrato de trabajo, ya está en privado. Se ha avanzado también todo el convenio colectivo en temas que se refieren a la igualdad de género. Es decir, ya no hay diferencia si el matrimonio es un matrimonio heterosexual o un matrimonio igualitario. Es decir, se reconoce en la paternidad o la maternidad sin importar el género de la familia. Tenemos un montón de beneficios para los trabajadores vinculados, por ejemplo, a la formación. Tenemos un convenio con la Comisión Fulbright para enviar a capacitar a trabajadores del Poder Judicial, funcionarios, jueces, fiscales al exterior. Tenemos un convenio con la Fundación WEP para la no discriminación por las personas con VIH. El tema del personal es uno de los temas que estamos trabajando bastante y que además el Consejo tiene una expertise muy avanzada. El tema de discapacidad muchísimo también. Me gustaría después del corte que viene que hablemos del voluntariado Elizabeth y aquí es un convenio que sería importante tocarlo porque desde ahí se pueden mover muchísimas cosas. Y la sesión la hice inmediatamente cuando mencionaste el tema de la discriminación, por ejemplo. Antes del corte, un correo de Agustín de Moreno, gracias por sus ideas, si Pampernick fabricase tortillas en medios tachos, sin barrio para el personal, con masa llevada que en un bolso sin cadena de frío, sin lavarse las manos, sin barrijo y encendiendo el carbón en la vereda, la clausurarían. Sin embargo, nos parece bien que lo hagan los empresarios pequeños. La responsabilidad es solo para los grandes. Gracias, Trennocturno, Agustín de Moreno. Gracias por el correo, Agustín. No, no, para allá. No, no, la responsabilidad es para todos. Para las naciones pequeñas, grandes, chicas, sector público, sector privado. Cada uno puede llegar de distintas formas. Pero además, el punto central es que, como lo dice muy bien Agustín, es la ciudadanía la que exige. Bien, eso no hay que clarificar. Es la ciudadanía la que exige. Y vos lo mencionabas antes, Julio, a Bernardo. Bernardo Klinsberg, hace muy poco tiempo en una conferencia le preguntaron, pero para las pymes es muy caro hacer responsabilidad social, ¿no? Hay que invertir en su personal, invertir en procesos ambientales. Y Bernardo respondía, más caro es no ser socialmente responsable. Ah, muy bueno. Muy bueno. Es el marco, ¿se acuerde? Nos entró otro correo aquí, atrás en radio.gmail.com de Claudia. Muy interesante el tema. Gracias, Claudia Rod, por el correo. Bueno, eso fue como su gran teatro para estos días. Sigue en el cartel, tengo a mi abuelo en el ropero el sábado a las 17 horas, el domingo a las 18.30, esa vieja música, el viernes a las 20.30, 220 voltios, Ruta, Ir y Venir, se los ofrezco el día viernes a las 21, y la última obra que les ofrezco el domingo a las 18, Sócrates, el encantador de Almas. Para todos aquellos que nos llamen aquí al 4899-1623, todas las obras que acabo de ofrecer. Y vamos a un corte y enseguida volvemos a la mañana en octubre. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detectará su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Tengo en medio, las bolestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7 Producciones Independientes El sol lo adormece, el frío lo acuduca, el silencio, relaja, y el peligro lo pone en alerta. Pero básicamente es su lugar, siempre es la ventana. Si lo conoceré, el gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión, y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos, y escuchando buena música. Conductor, Hugo, Papi, Tela, el gato en la ventana. Sábado, 15 a 16 horas. Por Radio Palermo. 94.7 La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Cooper Pride, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Cooper Pride, todos los jueves de 2021, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Carla. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos los jueves. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La puerta del quinto. Cin, cinco, 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 Empezar a aportar el tiempo. Sábados, 21. Son todo el ritmo del mundo. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con el afuera. Un mundo de ideas. Conducido por Felipe Sánchez. Rueves, 23 horas. Radio Palermo. Noventa y cuatro, siete. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo. R, B, M, Noventa y cuatro, siete. R, M, M. Radio Palermo. Producciones independientes. PINAMAR CAFÉ. PINAMAR CAFÉ. Seguía el restaurante. Salguero, 2069. Dividido a cuatro, dos, tres, tres, seis. Orca陽 Pablo. ven, dic, tí. T spuros, Tí, 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 tí. En, tí, tí, Gracias Tomás Seguimos aquí en Tren Nocturno Retiro nuestros teléfonos 48991623 Nuestro correo Trenradio arroba gmail.com Tenemos un correo Que nos habla del trabajo infantil Viviana de Río Negro Bueno Tren Nocturno me transportó al tiempo Y en la época en que la gente o laburaba O hacía changas o estaba estudiando para conseguir Un trabajo mejor y no hacía colas Para pedir subsidios para el pago De la factura de luz o gas Mi mamá laburaba limpiando Casas o nos llevaba a trabajar las chacras A cosechar frutas Eeeh Mazaras, verduras, tomates por ejemplo Y también y a pesar de lo que se habla Del trabajo infantil creo que No tenía más de once cuando iba con mi hermano A un secadero de frutas y cortaba una fruta para preparar Los orejones Yo me crié con la cultura del trabajo Y nunca lo sentí como una pérdida de la infancia Ya más grande cuida niños Y después bueno sigue relatando detalles de su infancia Donde termina diciendo Que tanta donación ni que nada Y más solidaridad Que al que tiene los recursos No explote a la gente Y el que produce como chacarero También lo gane más Y el comerciante que es el intermediario Menos negocios necesitamos Y más laburo digno Es mi humilde opinión Bueno humilde pero grosa Si me ruego todo Gracias querida Viviana por el correo El tema es excelente Lo que decía Julio Necesitaríamos catorce programas más Porque en un solo comentario Tocó un montón de Tocó un montón de Por supuesto se llama La erradicación del trabajo infantil Es una obsesión de Naciones Unidas Y está siempre incluida En cualquier problemática En cualquiera de los objetivos del milenio A ser sostenible Ajá Pero bueno El trabajo infantil todavía Lamentablemente sigue existiendo en el mundo Actividad minera Actividad agrícola Reciclado de basura Y la actividad doméstica Que es algo que está invisibilizado Claro porque pasa Muchas veces el trabajo infantil en el campo Es porque los padres van a trabajar La cosecha Zafra Vendimia Que son dos actividades muy sensibles Con el tema de tratamiento infantil La zafra en el norte Y la vendimia Entre Mendoza San Juan Me gustaría que lo manejara Esto Que nos diera algunos datos Desde el voluntariado Sí Por eso Puede estar bien Decir lo que estás diciendo Algunos datos Que nos van Y que no sé Y además quedó Y además quedó pendiente De antes del Exacto El tema del voluntariado No Te decía que el tema de tratamiento infantil Muchas veces El padre va O la madre Y todos los adultos Van a la cosecha Y los chicos quedan a cargo de la casa Y por más que no se tome como trabajo Uno tiene que entender Que se está perdiendo la escolarización El tiempo que el chico le dedica A cuidar a su hermano menor O incluso a sumarse a la vendimia O a la zafra O al tabaco Que te mete mucho trabajo infantil Esto es una actividad de Argentina Y no me estoy yendo a la India Ni a Bolivia Que tiene reglamentado el trabajo infantil No, 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 no No, no, no No, no, no Pero por qué me interesa justamente esto Porque tenemos una muy buena práctica en Argentina También que dar respuesta a esto La ley dice que está prohibido el trabajo infantil Y la realidad es que el trabajo infantil existe Entonces Una visión tradicional es El Estado debe ir y sancionar Ahora recién leíste este mail correctamente Ella no vio No vivió como un trauma El trabajo Y muchas veces La mano del chico Colabora en que Haya un mayor ingreso para la familia Esto es un poquito Poco más poco menos Lo que dice Evo Morales en Bolivia Cuando defiende el problema infantil Que el chico trabajando en la mina Es el ingreso fundamental de la familia Es el principal ingreso Entonces En Argentina tenemos Empresas Asociadas Con las municipalidades Y con los estados Con estados provinciales En crear centros De atención para los niños Cuando el padre va a trabajar Los niños van a ese centro Quien lo financia Es la empresa Entonces Acá tenemos Estado Tenemos la empresa agropecuaria Y tenemos también Otras empresas que colaboran Eso es responsabilidad social Porque Una cosa Si nosotros quedamos En lo que dice la ley Y resulta que la realidad Está alejada De lo que dice la ley No solamente que no se va a sancionar Sino que más el chico Va a seguir trabajando Entonces hay que ayudar A que la ley se cumpla Quien ayuda No solo el Estado Ayuda también la empresa Colaborando con estos centros Entonces Hay respuestas Y viceversa Llevan a ser empresariado Así Es como que nosotros Desde el Poder Judicial Damos una mano A distintas fundaciones Con el tema De la gestión ambiental Cuidado del medio ambiente Nosotros estamos Adhiriendo a la Fundación Garrahan Con todos sus Con todos sus programas De reciclado Ellos Este Con todo lo que Recolectan Invierten Para equipamiento De distintos servicios Del hospital ¿No? Este Nosotros desde Los doce edificios Que tenemos En el Poder Judicial Tratamos de Darles una mano Con toda la recolección De papel Llaves Y tapitas Y tapitas Por supuesto Hablando de tapitas Después Nos obligamos A engancharse Ajá Jardines de infantes O muebles Unas mesas Para las salas De las infantes Hacen Baldes Todo un set De limpieza Que es un balde Un Recipiente Todo para La pala Ajá Todo para la limpieza Y todo eso Con las chapitas Ajá Entonces Nosotros lo que hacemos Es Coordinar Desde la dirección Que lleva adelante Julián Ajá A los doce edificios Para que Lleven adelante En la recolección De papel Tapitas Y llaves Todos los meses Nosotros hablamos Con el edificio Para que No se olviden De entregarle Al Garrahan Todo lo que Hayan juntado Hay unas charlas En estos momentos Como para que La gente Que se interese Pueda acudir A aquellas Charlas De todo eso Del reciclado Vamos a hacer Una más importante Que es con Bernardo Clif Hablando de Los grandes desafíos Del mundo actual Y las nuevas metas De desarrollo sustentable Y La responsabilidad social Empresarial Y las enseñanzas Del laudato Sí Que tienen que ver También con esto De lo ambiental En agosto Arrancamos Con estas conferencias Que va a dar Bernardo Sobre todo este tema A partir del 9 de agosto Que van a ser 9, 12, 16 Y 19 de agosto Bueno Con esta pregunta Vos me haces Vamos a cerrar El tema De la participación Del Poder Judicial En la responsabilidad social Con Bernardo Clif Tan importante Como eso Buenísimo Vamos a ver Que nos quiere decir Nuestro operador Tomás Tenemos una llamada Bueno A ver Por favor Hola Hola Sí, hola ¿Quién ha hablado? Julio, acá habla Ignacio Almagro Ah, Ignacio ¿Cómo estás querido? Bien, bien Yo pienso Que así como una familia Los padres Tienen que dar ejemplo Hacia los hijos Los gobiernos Tienen que dar Los ejemplos Hacia los ciudadanos No hay responsabilidad social Desde el gobierno Ni de los diputados Ni de los senadores Que se aumentan Nosotros cuando lo quieren Y no hay responsabilidad En los jueces Que no para el sujeto Que nos corresponde No somos iguales De la ley Entonces responsabilidad social Es una cosa Que tiene que fluir De arriba para abajo Hacia el pueblo Para que los padres Tienen los ejemplos No hay ejemplos De la votación De los gobernantes Quiero que me conteste La gente que está ahí Y son tan importantes Que opinan De la responsabilidad De los gobiernos Senadores Discutados y jueces Ok, Diego Muchas gracias Gracias por la llamada Vamos a decir Que un poco coincide Lo que nos acaba de decir Con lo que Con el perfil De lo que nos decía Mauro Que mandó Correa Por su cuerpo ¿Qué opinas De lo que dice No, lo primero De acuerdo De que lo que viene De arriba Sí, lo primero Que tengo clara Es que en la justicia Sí pagan gracias Eso es una acordada De la Corte Suprema De la Nación Para el Poder de Judicial De la Nación Fundamentado En un artículo Constitucional Que sostiene Que no puede recaer Ninguna presión Sobre los jueces Entonces Hay una acordada De la Corte Suprema Que para los juzgados Federales De la justicia Internacional Establece Como que el tributo Fuera una presión Sobre los jueces Porque el tributo Está impuesto Por otro poder Es polémico No todos los jueces De la Corte Suprema Están de acuerdo En la ciudad Si se tributa La ganancia Dentro de los jueces Sino cualquier funcionario Del Poder Judicial Pero más allá De eso Sí, por supuesto Que la acción De legisladores Funcionarios públicos Del Poder Ejecutivo Y funcionarios De la justicia Que no son Solo jueces Sino también Fiscales Defensores Etcétera Está Abierta A cualquier Cualquier ser humano A cometer errores A cometer injusticias Por eso Incluso La justicia Tiene sus propios Contrapesos ¿No? Y debe Debe ser Desde arriba La responsabilidad social Debe bajarse El Estado Los empresarios Los dirigentes En general Ah, sí Los sociales Económicos Y públicos Tienen que ser un ejemplo Y tienen que promover Políticas Que sirvan de ejemplo Para la comunidad La ciudadanía Lo exigen Nos pregunta Mirta Deliniarse en un correo Esto rápidamente Antes de ir al corte ¿Qué es mejor Que los empresarios Moderen los precios Por responsabilidad social O que lo van Para poder seguir vendiendo? No creo En la sensibilidad social Del empresario Sí creo En su deseo De sobrevivir Mirta Deliniar Gracias por el correo Sí, bueno Esto es una discusión En mi instancia Es una discusión Porque bueno El dejar librada La fuerza del mercado Supondría que Por defecto De la oferta Y la demanda El empresario Baje Lo que ocurre Es que Hay muchos monopolios En nuestro país En nuestro país Las industrias Alimenticias En las industrias Por ejemplo De higiene De cosmética Hay dos Tres monopolios Por cada rubro Entonces Ya no hay competencia Claro Entonces Ahí tiene que intervenir El Estado Controlando Y también Tiene que haber La exigencia De la ciudadanía No solamente El tiktok Es como dijo Aranguren No se puede Si la gente Está disconforme Con un aumento De nafta Que no compren No existe eso Sí Hoy en día Los alimentos El pan La harina Lo que hace La panadería Está dividido En un montón De puntos de venta Pero si uno quiere Comprar un pan En un supermercado Hay tres Fabricadas pan La tal Juliana Antes de corte Me quedo Con lo que dijiste De la De la presión De la ciudadanía Y lo vamos a tocar En cuanto volvamos Ahora A tener Con el tema De la reputación Son dos De la mano Porque La ciudadanía Creo que Lo que exige Son hechos Tanto políticamente Como en este caso La responsabilidad social Vamos a escuchar Un tema musical De Joaquín Sabina Que justamente Se llama El ruido Y me gustaría Que me acaban Andando hablando Vuelva Gracias Me gustaría Cuando volvamos Aquí a Trenaturno Que me respondan Si realmente Todo lo que estamos Hablando En este programa Es mucho ruido O se están haciendo cosas Ok Ella le pidió Que la llevara Al fin Del mundo Le puso a su nombre Todas las olas Del mar Se miraron Un segundo Comodos Desconocidos Todas las ciudades Eran Pocas a sus ojos Ella quiso Marcos Y el mundo Supo que pescar Y al fin Tome los ojos En la cuenta Del olvido Gracias Tomás Seguimos aquí Trenaturno En el 48991623 Bueno Me gustaría Que veamos Volvamos A la justicia Volvamos Volvamos A la justicia Nos faltaban Algunas fundaciones Con las que trabajamos Por favor Nosotros tenemos Una asociación Que se llama Hoy por vos Ah no Si me había contado Que trabaja Con cuatro comunidades De Formosa De la provincia De Formosa Creando proyectos Para mejorar el mañana Se llama La asociación Hoy por vos Creando proyectos Para mejorar el mañana Todos los voluntarios Trabajan En parajes Cercanos A Ingeniero Juárez En Formosa Son Tres escuelas Que No tienen nada Digamos Entonces ellos Llevan Proyectos Que bueno Hace dos o tres años Que ya hicieron Varios proyectos Que te quiero contar Por ejemplo Ampliaron Un apiario Que ellos tenían Para Para vender Para vender La miel Y De doscientos kilos Que hacían Por Por mes La escuela La asociación La asociación Hoy por vos Los ayudó Con Para que lleguen A seiscientos kilos Es importante Además Que la asociación Hay muchos voluntarios Que son del poder judicial Y son trabajadores De la justicia Que por su cuenta Junto Con gente De distintas posiciones Gente Que trabaja En otros lados Pero Ellos Trajeron La idea Nosotros La apoyamos Difundiéndola Llevando adelante Una muestra De fotos Que se hace En los edificios Judiciales Una muestra Itinerante Actualmente Está en el edificio De la buena roca 530 Los que quieran Visitarla Eso muestra Todo lo que hacen Las acciones Por vos Y por supuesto La difusión Que nosotros Damos Dentro Del poder judicial Sirve mucho Para que ellos Consigan los fondos Para estas iniciativas Que como recién Estaba contando Elisa Otro de los proyectos Que hicieron Que llevaron adelante Fue Juntar Agua de lluvia Para Regar La huerta De la escuela Mira que buena Esa está buenísima Porque ellos tienen Para no utilizar El agua potable Que escasea Tienen el río A casi 20 kilómetros Entonces La idea brillante Que tuvieron Fue juntar Agua de lluvia Para hacer El riego De la huerta Esa es una De las ideas Que llevaron Los chicos De hoy por vos Que les sirve Es excelente Porque Todo el año Utilizan Hacen crecer La huerta Por el agua De la lluvia Después Construyeron La cocina Comedor Por supuesto Que no tenía Una de las escuelas No tenía cocina Así que se las hicieron Consiguieron máquinas De coser Y armaron talleres De Con las máquinas De coser Artesanías Por todo Le llevaron herramientas Para que puedan hacer Las artesanías Que ellos querían Así que Es una Es una fundación Que lleva adelante Un montón De cosas Para estas comunidades En Formosa Tenemos que Mejercar Entonces Que está Creciendo mucho El consumo Verde Ecológico En general Pensando En todas estas cosas Obviamente Sí Y esto Tiene más En el mundo También De los negocios Como la gente Que además Prioriza Comprar un producto No solamente Por la marca O por el precio Sino también Por el valor Que tiene En el término De respeto al ambiente Si es una empresa Que respeta el ambiente La gente Prefiere Quizá ese producto A otra Que no lo respeta A pesar de que Sea más barato Está estudiando Hay gente Que se dice Investigación del mercado Y además Que es muy importante Esto El consumidor joven Es decir Que están mirando Cada vez más Eso es decir Que va a comprar Los próximos 30 40 años Cada vez más Mira Si la empresa O ambiente Que tiene esa empresa Entonces ¿Eso es responsable o no? Entonces Con todos esos ejemplos Que ustedes me están dando Algunos Muchísimos Que podría agregarse Le puedo contestar a Sabina No es puro ruido Entonces No, para nada Porque sabía Porque él había leído Un libro de Cliff Justamente Que mencionaba Que la población En Brasil En Chile Ante un expuesto Un 85% Dijo que La responsabilidad social Es marketing Que es un poco Lo que nos dijo Agustín de Moreno En el correo Creo que no Pero bueno Como toda idea nueva Tiene que ganarse Su espacio A partir de Demostrarle a la ciudadanía Que esta nueva forma De encarar La gestión De las organizaciones El sector privado El sector público El sector social Lo que se denomina El ecosistema De la responsabilidad social Donde hay actores Que son empresariales Públicos Sociales Sindicales Bueno Que esto Es una forma De No solamente Que es importante Sino Es indispensable Y es necesario Porque los recursos Ambientales Se agotan Porque los recursos Humanos Están cada vez más Estresados Explotados Porque los recursos Económicos Entran en crisis La solución Pasa Por otra forma De gestionar Todos estos recursos De lo que hablábamos Hoy La dificultad Que tenemos Desde el Poder Judicial Y la dificultad Que tienen Las personas De la comunidad Para enterarse De lo que es La responsabilidad social Para saber De qué se trata ¿No? Me gustaría tocar El tema Que lo mencioné Al inicio del programa Y todavía Ni los Ni los Seguramos Que un poco Más Tocándolo De Mail de Viviana Creo que decía Cuando hablábamos Bueno Basta de ayuda Y esto y lo otro Regalarse el trabajo Por lo mismo Me gustaría Hablar de La solididad De las empresas Y de los grandes Millonarios del mundo Que de algún modo Están ayudando Y me gustaría Estocar el caso De Bill Gates Y su esposa Con su fundación La fundación Bill y Melinda Gates Bueno Ahí Como vos mencionabas Muy bien Julio Al principio Bernardo En su libro Habla de tres tipos De empresarios ¿No? El narcisista Que solo mira su ombligo Es decir Que le importa Únicamente Hacer ganancia A cualquier costo Es un poco El modelo neoliberal De Friedman El filántropo Es el que empieza A ver Cómo puede ayudar A la sociedad Pero solamente Desde un punto De vista Asistencialista Es decir Ajá Donando Ya hay una mayor Conciencia social Una mayor sensibilidad social Como decía también La oyente antes Y luego por supuesto El empresario Socialmente responsable Que se hace cargo De todos estos temas Lo involucra Dentro de su modelo De negocios Y además Hace una bandera De todo ello En el caso De la fundación Bill y Melinda Gates Nosotros recordemos Que Microsoft Primero Fue bastante cuestionada Hace muchos años Por prácticas monopólicas En algún punto Esto tuvo que ver Como La justicia De Estados Unidos Puso Presionado Para que se desmembrara La empresa En algún punto Bill Gates Decide Bueno Que ya más plata No podía hacer Con la empresa Y tiene una fundación Muy loable Y muy meritoria Porque realmente La cantidad De dinero Que ha invertido Esa fundación No lo ha hecho Ninguna otra fundación En la historia Del mundo Y muy enfocada A aplicar Sus mejores prácticas Gerenciales A los grandes problemas De salud De la humanidad Es decir Como ha existido De la empresa Él propone Gerenciar Las políticas públicas Vinculadas a la salud Entonces Combate enfermedades Como el VIH El paludismo La disentería La disteria El dengue El cólera La gente Más que nada En Asia En África Y ha tenido resultados Muy importantes Siempre trabajando En red Con el Estado Con empresas Con su interrupción La xenotropía Es importante No es lo único Pero es una parte Importante En la responsabilidad O sea que Hace la pregunta De cierta gente Que dice Con esto ¿Se puede solucionar El mundo? No 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 Para nada Para nada A mí es una parte Importante Es importante Por supuesto Es parte De la responsabilidad Susana Almagro Nos envía Recién un correo Muy friquito Como siempre El programa Excelente Muchas gracias A los invitados Por sus explicaciones Y a vos Julio Por elegirlos Un cordial saludo Para todos Susana Almagro Gracias Susana Gracias Susana Bueno Tenemos Tengo otra fundación ¿Qué más les interesa? Sí Se da acá Es una fundación Que se crea En la escena De la comunidad judía Y que su eje Es la lucha Contra la pobreza Es una Una de las fundaciones Con la que nosotros Colaboramos Y moviliza Más de 600 voluntarios Y tiene un banco De medicamentos Además de todas Además de todas De las otras áreas Que ellos manejan El banco de medicamentos Es tan grande Que vamos a hacer Una jornada El 15 de junio En la fundación Para clasificar medicamentos Vamos a llevar A la gente Del poder judicial A voluntarios Que quieran Sumarse Y vamos a ir A la fundación A hacer Clasificación De medicamentos Para que la gente Se dé cuenta De lo que hace Esta fundación Este Y son medio Y se reparte A todo el país A todo el país Me gustaría ahora Volver al lapsus Inicial de este programa Cuando yo Quise decir judicial Y dije Primero ejecutivo Después elegí la libre Y después por fin Regané el judicial Gobierno Y responsabilidad social Volvamos a este tema Previo Saban el programa ¿Qué rol desempeñe El gobierno En todo esto? Ah bueno Por supuesto Primero como te decía De ahí dos patas La gestión del gobierno Es decir Hacia adentro Hacia adentro Sus prácticas Sus procedimientos Son transparentes Es decir De lo que es La política Anticorrupción De ética Cómo se gestiona Su propio recurso En términos responsables Y la gestión ambiental La gobernanza Cómo se denominaba La gestión De las organizaciones De los gobiernos La parte gerencial De cada El derecho Que tienen A recibir un trato amable Los agentes Del poder judicial Ah no Eso se trabaja también Y también hacia afuera Por supuesto El Estado Colaborando Primero controlando Pero el control No forma parte De la responsabilidad social Forma parte De la misión Que tiene Poder discutir Por arriba de eso Colaborar Con empresas Con sector social En que todos los actores Se hagan cargo También de ayudar En los grandes problemas Que voy a decir En la humanidad Tenemos 45 segundos De programa Quiero dar el mail Quiero dar el mail Sí Enseguida me lo harás Primero quiero Bueno también Primero Responsabilidad social Sí Arroba 30 segundos Interesante tema Lo dice Lucho Conserrat Así como hay Una responsabilidad Empresaria Hay también Una responsabilidad Asalariada O sindical De reír Los cortes de ruta Otros daños Que se causan Con el fin De hacer conocer Protetas legítimas Por ejemplo Los cortes de hoy De Tinelli También Por supuesto La responsabilidad Sindical Es otra rama Porque los sindicatos Son un actor central Dentro de la responsabilidad Social Es la representación Organizada De los trabajadores Es decir Podemos hablar Del trabajador En términos Autónomos Pero también Te evocada De su representación En muchos casos De responsabilidad Sindical Por ejemplo Sindicato que tiene Adelante Centro de formación Para evitar El desempleo De su rama laboral ¿No? Chicos Muchísimas gracias Por haber estado Me paraba Mira Por favor Agradezco a vos Julio por invitación Os pasa unos Hermosos 60 minutos Nos vamos a repetir Por la respuesta De la gente Realmente es un tema Que hay que introducirlo De acuerdo Amigos Hoy estuvieron con nosotros Julián Cáncero Director de programas especiales En el Consejo De la Magistratura De la Ciudad Elizabeth Martín Abogada Coordinadora Del programa De voluntariado En el mismo Consejo De la Magistratura De la Ciudad Muchas gracias Por habernos acompañado Y muchas gracias Por todo lo que hemos Gracias a vos Julio Al contrario Gracias Tomás Por la atención técnica Gracias Tomás Por la atención telefónica Porque no falló La dura La dura En el teléfono Soy Julio Quinto Me deseo Muy buenas noches Y hasta el próximo lunes Desde Buenos Aires Y hacia todo el mundo Radiopalermo Radiopalermo Punto com Punto ar EstoyUh Número Gracias por ver el video.